692 de cuadrada, 692 de cuadrada Ya se había ido oiga, es que yo no la vi bien Ahí está, ¿qué onda? Una despensa para el 444, 444, despensa Ah, está el chemel, el chemel Allá te habla el cobrador No, con el chemel hasta los encadenados se oyen Una sábanas, ¿sabes matrimoniales o individuales? Lo que sea, bueno 58, el 58 una sábanas 58 sábanas 58 sábanas Unos cubiertos para el 206, 206 cubiertos 206 cubiertos ¿Cuánto ahí? ¿Qué está? ¿Vas a ver acá? ¡Vas a ver acá!